No, 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 Che Che Ya como el viento se te esfuma entre los dedos Se te pierde en el momento, se te olvida que aún estás viviendo Te hablas con la historia de una forma que no asombra En tu boca no hay estrofas, no hay aliento, no hay remordimiento Si solo tocas la esperanza y luego lloras Olvidando el sufrimiento que provoca en ti los sentimientos Si no estar huyendo de tu propio pensamiento Reconoce que aún podemos comenzar de nuevo si queremos Lastimarnos, duele, duele, duele Dime qué puedo hacer por ti Duele, duele y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras verlo así Duele, sé que no puedo ser Duele tanto y me hace daño que en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verlo así Duele, sé que no puedo ser Duele tanto y me hace daño que en tus brazos no hay descanso Duele, duele Dime si mañana abro puertas y ventanas Y dejaré entrar la calma como si nunca pasara nada ¿Crees que yo defienda la estructura de una idea? Pero no sé que aún podemos comenzar de nuevo si queremos Y así respondes a mi mente y no te opongas Enfrentaré el reto y luego nos fijamos juntos yo te quiero Pero si controlas tu egoísmo y me perdonas Estaremos en un cuento de relatos nuevos de tu aliento Sin lastimarnos Duele Duele, 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 dime qué puedo hacer por ti Duele, duele, duele y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras ver, sí, duele y sé que no me rindo Duele tanto y no hace daño que en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras ver, sí, duele y sé que no me rindo, sigo aquí Duele tanto y me hace daño que en tus brazos no hay descanso Duele, 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 no quieras ver, sí, duele y sé que no me rindo, 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 duele y sé Dime qué puedo hacer por ti Duele, duele Y no me rindo, sigo aquí Duele aunque no quieras verme Si no estás aquí Duele aunque no quieras verme Si no estás aquí Y me hace daño que en tus brazos no hay descanso